Así que hemos encontrado elementos infinitamente más graves de los que nosotros habíamos pensado. Fijan precios de manera descontrolada, sin respetar mínimos marcas de ganancia, sin límites de ningún tipo. Por eso nosotros aquí en esta reunión se me ha propuesto, y yo ya he designado un equipo, y he decidido, una vez que se apruebe el habilitante en la Asamblea Nacional, yo voy a colocar límites porcentuales a las ganancias del capital en todas las ramas de la economía, del aparato productivo venezolano y de toda la economía nacional. Límites porcentuales de ganancias. Obligatorios, como funciona en todos los países del mundo. Como funciona en todos los países del mundo. Y seguiremos reforzando los mecanismos de Zundekov y de Indepavi para todos los rubros que llamamos priorizados. Pero aquí va a haber márgenes mínimos de ganancia en todo y máximo. Eso es un primer elemento. Segundo, también en la ley habilitante, vamos a hacer los ajustes a través del habilitante para elevar las normas y las penas a los niveles máximos posibles para todo aquel empresario que reciba dólares de la República a través del sistema establecido, en este caso ahora es el Cadivi, normas y penas máximas si esos dólares de la República son utilizados para especular con la moneda, para especular con los productos y para robar y saquear al pueblo venezolano. Porque ahorita no existen de por sí. Es más, las penas son a veces hasta multas, pues. ¿Cierre del local? No. Esa gente tiene que ir detenida, presa, juzgada. Y tiene que ver, digamos, tenemos que cargar sobre el patrimonio acumulado que se lo robaron fue al pueblo. ¿A quién se lo robaron? Si usted recibe 20 millones de dólares para traer un producto que la República necesita, las necesidades de la economía, en este caso electrodomésticos, que son productos, bueno, que forman parte ahora de las necesidades de la sociedad moderna, pero pudiera ser medicamentos o alimentos, y usted esos 20 millones agarra 10 para especular en bolívares, trae la mitad de la mercancía nada más, y agarra 10 y se los lleva para una cuenta, ¿qué es eso? ¿Cómo se llama eso? ¿De quién son los dólares? De la República. Y la República los coloca en las manos de un operador privado para que le sirva, le dé un servicio a la economía. Ah, como aquí hay reglas de juego de libertades económicas establecidas en la Constitución, debe obtener por esas transacciones una ganancia, vamos a llamarla de alguna manera racional, que ahora tenemos que establecer en las leyes, leyes inexorables, como decía el libertador Simón Bolívar, pero debe cumplir con su servicio. Yo estoy seguro, más que seguro, que de estos 33 millones de dólares, hablando solo de este año, si ese grupo de empresarios lo hubiera cumplido al país, nosotros tuviéramos los anaqueles, los almacenes y las reservas de todos los productos y servicios, bueno, por encima de tres meses de garantía o más. Bueno, como vimos hoy, pues, como vimos hoy, en el caso de la empresa DACA, que ahí mismo empezaron los voceros de la trilogía del mal a decir, ay, DACA se va a quedar sin suministro, porque cuando terminen de vender todo lo que tienen, se van a quedar sin suministro. No se van a quedar sin suministro. Nosotros le pusimos la mano a los tres almacenes de DACA y están full, caballero, tienen mercancía para seis meses si es necesario. ¿Y quién le dio la plata para traerla? Venezuela. Venezuela. Despierta, Venezuela. Estamos en una batalla histórica por sacarnos de encima el saqueo y la dominación de grupos que se han enriquecido a costa de los dineros públicos, a costa de nuestro pueblo y que son protegidos por esta prensa que está aquí. Ya la voy a denunciar. Por esta prensa que está aquí. Son sus protectores. Los amamantan. Y por los políticos de la derecha que viven de ellos, que son parte de ellos. Unos se dedican al negocio directo y otros se dedican al negocio indirecto, que es la política. Para ellos, para los capitalistas, para la derecha. Gracias. 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 Gracias.